La verdad que agradecerle a ustedes, al equipo de Meridiano 70, por esta oportunidad que nos brinda. Sí, estamos celebrando los 50 años de fundado Barrio Flor de Millano y el decimosegundo reinado infantil del Joropo, que por causas ajenas a nosotros se ha perdido ya durante 5 años. Volvemos y lo retomamos y la verdad que lo importante es eso, que tenemos la acogida del público otra vez y llegan otra vez las candidatas, niñas de 9 a 13 años, y tenemos voces resia, baile de Joropo infantil, y tenemos Joropo infantil, Joropotón juvenil, adulto mayor también en baile de Joropo. Sí, tenemos 3 días, arrancamos en el día de hoy con Alboraja, a las 10 de la mañana tenemos una misa, pero por situaciones ajenas nuestro compromiso no se puede hacer, y a la 1 arrancamos con el desfile de carrozas por todas las principales calles del centro de la ciudad. Con las candidatas al decimosegundo reinado infantil de Joropo, en el día de mañana tenemos una integración con las candidatas a las 10 de la mañana, y arrancamos a las 4 de la tarde con el acto inaugural del día de todo lo que es el festival, con la presentación de invitados especiales, y con los niños baile de Joropo, voz rechia, voz pasaje, y la verdad que lo más importante es que tenemos muchos artistas invitados, y este es un homenaje que se le hace a un gran personaje de Arauca, un personaje como es Lorenzo Balta, también a Tati Zayn, porque siempre estuvieron con nosotros en el festival y han estado, entonces le estaremos haciendo un homenaje a Tati Zayn y a Lorenzo Balta, y de verdad que el festival de la calle Navarro, queremos que no se acabe, que arranque desde ahora nuevamente y lo tengamos por mucho tiempo, porque eso es verdad que es importante para los niños de nuestro municipio, de nuestro departamento, de las veredas que nos visitan también en estos días acá, que estábamos de fiesta en Flor de Millano. Mira, lo más importante es, amigos, es que están a la expectativa de la presentación de un personaje que nosotros distinguimos, que es el ñemerito de Achagua, que se presenta el día sábado aquí en la tarima de Flor de Millano, la verdad que la importancia es agradecerle, nos ha brindado esta oportunidad de seguir trabajando por la comunidad y sobre todo por nuestra cultura llanera, invitar a toda la comunidad araucana que se vuelque aquí a Flor de Millano, tenemos 12 artistas aquí en Tarima, y el invitado es especial, y verdad, eso es lo importante, que estén aquí toda la comunidad y se divierten, disfruten, y que la gente se rebusque con sus venticas y todo, eso es lo más importante, y verdad, agradecerle la bienvenida en 1970 por esta oportunidad que nos dio y visitarnos aquí en Flor de Millano.